Proyectos Productivos y Emprendimientos de las Mujeres Rurales de la Minería de Carbón en la Zona Minera de Cundinamarca. Es un proyecto avalado por Fede Cundi y desarrollado en conjunto con el equipo de profesores y estudiantes de las Facultades de Psicología e Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Durante el año 2022 se realizó una investigación con el objetivo de acercarnos a la comunidad rural de la zona de Ubaté y comprender la identidad de la mujer que se desenvuelve en el entorno minero y rural. Al conocer las iniciativas que propendían por el desarrollo de emprendimientos para las mujeres, el equipo de trabajo de la universidad evidenció la necesidad de formalizar un proceso que permitiera unir esfuerzos para que las iniciativas y proyectos de emprendimiento de las mujeres rurales fuera sostenible en el tiempo. Se dio inicio a la primera fase de talleres que tuvieron como objetivo identificar a aquellas mujeres con ideas de proyectos productivos, emprendimientos o que ya contaban con alguno para formarlas con diversas competencias que puedan ayudar al desarrollo sostenible de sus proyectos. Al igual, brindarlas un espacio psicosocial en el cual ellas pudieron reconocer sus fortalezas e implementarlas en el inicio de su camino emprendedor. Teniendo en cuenta el trabajo realizado por el equipo, en el primer semestre del 2023, el trabajo se concentró en definir la estructura de formación y diseñar los talleres de los primeros módulos y convocar a las mujeres rurales interesadas en contar con un proyecto ocupacional a través de proyectos productivos y emprendimientos. De esta manera se logró certificar a los primeros 25 participantes de este proyecto. En el segundo semestre del 2023, el foco de trabajo estuvo puesto en el diseño del modelo pedagógico con dos ejes temáticos, proyecto ocupacional y desarrollo de negocios, tomando como metodología el aprendizaje para adultos, antragogía, y el aprendizaje colectivo como respuesta a la necesidad de abordar los diferentes estilos de aprendizaje de la comunidad. Hoy certificamos a 20 miembros de la comunidad que participaron en este programa y gracias a este trabajo hoy nos sentimos orgullosos de presentar el programa de formación, un camino emprendedor que consta de cuatro módulos y que estará disponible para la comunidad a través de la plataforma de aprendizaje que hemos desarrollado para ustedes. Gracias mujeres rurales, un camino emprendedor.